¿O es una realidad? Mija, ¿me has llamado papá? Sí. Mamá, mamá, mamacita. No sabes la alegría que siento de que por fin me hayas perdonado. Es que yo no tenía nada que perdonarte, nada. Solo tenía que entender que si me hiciste pasar por tu hijada, fue para protegerme y para evitar que te separaran de mí. Pero he sido una egoísta porque solo pensaba en mi pena, ¿sí? Sin tomar en cuenta lo que tú has tenido que sufrir en silencio. Te bebo tanto y he sido tan malagradecida contigo, perdóname. No, mi amor, no. Tú no me debes nada, si eres la mayor bendición que Dios me ha dado. Te amo desde antes de que nacieras. Desde el primer momento en que te sentí latir dentro de mí. Contaba los meses y los días que pasaban para que nacieras. Para poder besarte y arrullarte entre mis brazos. No llores, mi amor, no llores. Pensemos en todas las cosas buenas que nos esperan de hoy en adelante. Nunca, nunca nos vamos a separar o no, ¿verdad? Nunca más. Nunca más, hija. Palió la pena cada una de mis lágrimas por la dicha de poder llamarte hija, hija mía. Mamá, mamacita, yo te prometo que con mi cariño y mis cuidados voy a llenar cada una de tus horas de sufrimiento y de soledad. A partir de hoy olvidaremos el pasado y nos vamos a dedicar a ser felices. ¿Felices? Sí. Muy, muy felices. Llamo muchas veces que el tal señor Miguel Salvador Salmudio ha estado llamando como cinco veces. Ya sabes, tú sigue diciendo que no estoy. Sí, pero está furioso. Me dijo que no tratara de jugar con él porque le iba a pesar. Tú sigue diciendo lo mismo hasta que se canse. Lo que usted diga, licenciado. Anda, ve a conseguir los papeles que te pedí. Sí, con permiso, licenciado. ¡No disparen! ¡No disparen! Así que tú eres el gato de Federico que le solapa todo. ¿Por qué me dijiste que no estaba tu jefe? ¿Por qué dijiste eso, Yucar? ¡Sálte de aquí! ¡Sálte! Federico, vengo a hablar contigo de una vez por todas. ¿Qué pasa, Miguel Salvador? Quítate. ¿Qué modos son esos de venir a visitar a un amigo? Yo no soy tu amigo. Yo no soy amigo de gentes sucias y ladronas como tú. ¿Qué pasa? ¿Por qué me hablas así? No te hagas. Lo sabes y muy bien. aquí están las escrituras de Ojo de Agua. La hacienda ya no es tuya. ¿Cómo me vas a pagar Federico Rivero? Porque me vas a pagar y ahorita mismo. No te quieras pasar de listo conmigo, Federico. Me conoces muy bien. No me provoques porque te mato. ¡Te mato! Me juro que yo no sabía qué Ojo de Agua fuera de María del Carmen. No sé por qué Cristina no me lo había dicho. Ay, Miguel Salvador, tú sabes muy bien que esa hacienda siempre le ha pertenecido a los Rivero. Más pensé que Cristina decidiera regalarla y mucho menos sin mi consentimiento. Está bien. Voy a aceptar tus excusas y tus explicaciones aunque me suenan muy falsas. Ya te entregué las escrituras de Ojo de Agua. Ahora yo quiero saber con qué vas a pagar la apuesta que te ríe. Estoy a punto de recibir el pago de un embarque de plátanos. Dame un par de días para liquidar lo que te debo. Solo un par de días. Está bien. Lo haré. En memoria del pasado. En la época que la palabra de Federico Rivero Valía. José María. Me... Me reconcilié con mi mamá. Quise venir a avisarte. Te juro, corazón Dime. ¿Puedes... Puedes... Puedes ya... Perdonarme. Que lo hice por tu bien. Que todo fue por ti. ¿Me perdonas? En realidad, tú no eres culpable de nada. Aquí el único culpable he sido yo. Solo yo por haber interferido en el amor que tienen Carlos, Manuel y tú. No, no, no. No digas eso. No lo digas. Es la verdad. Yo he querido a Carlos Manuel, sí. Sí, es cierto, pero cuando regresó de Alemania él ya venía casado con Débora y no podía haber nada entre nosotros. Nada. Sé que Débora está desaparecida. Sí. Sí, sí, lo sé. María del Carmen. María del Carmen. Quiero preguntarte una cosa, pero tienes que contestarme con el corazón. Todavía amas a Carlos Manuel. ¿Lo sigues amando? Por favor, virgencita. concédele a María del Carmen y a José María la felicidad que se merecen. Matar a Cristina. Matar a Cristina. Es lo mismo que Débora me decía. Dime, Federico, ¿qué fue de Débora? ¿Qué es lo que pasó en realidad? ¿De veras quieres que te lo diga? Sí. La maté. Maté a Débora porque ya se había vuelto un estorbo. Yo iré leyendo y tú me vas dando los datos. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué hacen en mi despacho? Te recuerdo que esta es mi casa. Mi casa. Y todos los cuartos y muebles son de mi propiedad. Aquí no hay nada tuyo, Federico Rivero. Nada. Lo único que te queda es tu recámara y muy pronto ni eso. Así es que eres tú quien debe salirse de mi despacho. ¡Ahora mismo! Amigo de la universidad. ¿No piensas regresar a clases? No sé. No sé. Tengo que pensar. Tengo que pensar qué voy a hacer con mi vida. ¿José María se negó a regresar a Ojo de Agua? Sí. Insiste en apartarse para que tú y yo estemos juntos. María del Carmen, quiero que sepas que me voy de aquí. ¿A dónde? Lejos. Me llevaré a mi hijo y trataré de iniciar una nueva vida. Intentaré olvidarte aunque aunque creo que no lo lograré. Aún así debo irme. Debo irme para que mi hermano y tú puedan ser felices. abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma o otra diario. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!